Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, pues hoy seguimos cogiendo rollos de música. En este caso va a ser un rollito de música que es sólo para la horda, ¿vale? Que quede claro, sólo para la horda. Venga, para conseguirlo tenemos que venirnos aquí en Pandaria, ¿vale? A la espesura Crasarán y en concreto nos venimos aquí a punto de dominio, ¿ok? Aquí lo que tenemos que hacer es venir aquí a hablar con Ongron, diente negro. Y a cambio de moneditas de estas, de comisión de desembarco del León, ¿vale? Vamos aquí a la última página, nos va a vender el rollito de música Warmarch, ¿vale? Marcha de guerra, se podría traducir, ¿no? Comprarlo, nos va a costar el rollito 500 monedas. Así que, bueno, tengo 508, así que la vamos a comprar. Ahí está, rollito de música, Warmarch. Es decir, ¿cómo se consiguen estas monedas? Pues bueno, básicamente matando alianzas, ya sean personajes o NPCs del juego, ¿vale? Nosotros estamos aquí, por toda esta zona habrá alianzas atacando la zona. Y ya si queremos algo más directo y más rápido, aunque también tenemos riesgo de encontrarnos con alianzas que nos den pal pelo, sería venir a desembarco del León, que es la zona, la base de la alianza, aquí en Espesura, y empezar a matar alianzas por toda esta zona, ¿vale? Todos los guardias, todo lo que haya por aquí, da monedas de estas necesarias para comprar el rollo de música. ¿Vale? Así que nada, vamos a ir a la Ciudadela y escuchamos un poco el temita. Venga, vamos para allá. Venga, bueno, ya estoy aquí en la Ciudadela, vamos a aprender el rollo de música. Ahí estaría el rollo de música. Venga, el rollo aprendido y ahora vamos a ponerlo a ver. Aquí está, Warmarch, ya como siempre, pues me callo y escuchamos un poquito. Warmarch, ya como siempre, pues me callo y escuchamos un poquito. Warmarch, ya como siempre, pues me callo y escuchamos un poquito. Venga, voy a escuchar un poquito, la verdad que está como todos, la verdad que está bastante chulo. Y bueno, ya habéis visto cómo conseguirlo, es decir que es solo para la Horda, ¿vale? Recordarlo, sí que por aquí igual os ha aparecido un botoncito. Si le dais, os pasará otro vídeo en el que vais a poder escuchar el tema completo, ¿vale? Así ya pues, como siempre digo, para ver qué os parece, si os gusta, si no, si lo vais a poner en vuestra Ciudadela o no, ¿vale? Cualquier cosita. Así, a modo ya resumen y para acabar, ya sabéis, para conseguirlo nos tenemos que venir a Pandaria. A ver, que me cuesta arrancar el mapa. Tenemos que venir a Pandaria, aquí a la espesura, Krasarán, ¿vale? Y matar alianzas por lo que sería la zona de Desembarco del León, ¿vale? Y la zona más próxima a nuestra base, a punto de dominio. Para luego ya aquí comprar el rollo musical por 500 chapas de las que conseguiríamos al mandar alianzas, ¿vale? Veamos nada más. Ya sabéis, si os ha gustado, si os sirve de ayudar, darle a la manita. Y para estar al tanto de todo, igual, ya sé que aparte suscribiros ahí abajo en más información del vídeo. Os dejaré el enlace a WowPepe donde encontraréis, pues así, algún detalle que se nos haya podido pasar. Y sobre todo, pues oye, cómo conseguir más rollos de música y todo este tipo de cosas, ¿vale? Venga, pues lo dicho, un saludo, a cuidarse y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao, chao. ¡Gracias!